Presentar un libro es eso para mí, un acto de amor, de otra manera acaso no lo concebiría. Y estoy hablando más que nada de un libro de poemas. En Atientas, los textos se ordenan solos y pasan por diversos estados emotivos, por diversas temperaturas, por diferentes luces del día del alma, podríamos decir, si ustedes me permiten. Si fuera una película, diría que el texto, los textos, el poemario, se abre con un primer plano, algo neblinoso, y un automóvil que avanza bajo una lluvia delgada o una niebla espesa por un camino que tiene a sus costados otros poemas, otros paisajes, otros viajes, otros caminos. Pero como es un libro virtual, pero libro al fin, debo decir sin justificaciones. Los textos, estos y otros, y porque no todos, se sostienen solos, deberían hacerlo. Son los nuevos soportes que permiten las nuevas tecnologías. El e-book es ya una realidad y para nada compite con el libro como lo conocemos, con el objeto tan sagrado y que tanto queremos aquellos que tenemos algunos años más. Y además tenés la posibilidad de que se potencia con internet, es decir, hay un sitio en el que todos los navegantes y la gente que circula, que busca este tipo de propuestas, llega con mucha facilidad. Por supuesto, para aquellos que tenemos algunos años más, por ahí nos cuesta entender ese mecanismo. Pero bueno, es cuestión de sentarse en la computadora y navegar y ya es posible. Es bastante dificultoso mantener un material que por ahí está bien. Por un lado está bueno porque el tiempo todo lo cura y de algún modo el hecho de que quede allí en stand-by pasa como con los vinos, se macera y cuando vos volvés a leer el trabajo, ya sabés que el trabajo no vale nada o que efectivamente es probable que pueda tener un mínimo de dignidad y ver la luz. Estimo que sí, que ahora he establecido una relación que ya tenía desde hace mucho tiempo con quien me ha editado este e-book, que es Nat Chahed Martínez, una poeta y trabajadora de la cultura chilena. Bueno, que nos hemos hecho muy amigos a través justamente de las líneas virtuales, digamos, que permite esto. Y estimo que sí, que si no aumenta demasiado el dólar vamos a poder seguir trabajando al menos con un trabajo por año que sería lo ideal, ¿no? Y para esta entras al sitio que luego después seguramente pondrán ahí ustedes y lo bajás en PDF sin ningún costo. Espero que estos humildes textos que hoy comparto con ustedes los acompañen de alguna manera, aunque más no sea un ratito. No voy a decir pretenciosamente que me gustaría los toque o cambie o modifique, porque no creo que den para tanto. Pero sí que los acompañen de esa extraña manera que nos puede acompañar un poema, dejándonos en soledad y con los ojos abiertos al misterio.